¡Atención Planeta Tierra! ¡Atención Planeta Tierra! Esta es la nave interplatanaria del Chapulín Colorado. Parallax Reviews presenta Febrero de Ficción Durante los últimos años de la década de los 70s y los primeros años de los 80s, la cultura punk era sinónimo de transgresión, inconformidad y delito. Aunque la música punk fue muy popular por esos años, el impacto visual de la estética punk era más duradera. En los cómics, en los videojuegos y en el cine, los punks eran continuamente relacionados y connotados al mal. Películas como Mad Max, Terminator y Times Square Retrataban a los punks como figuras rebeldes, anárquicas y apocalípticas. Muy pronto, la moda punk llegó a México. Y aunque obviamente la tropicalización fue, digamos, peculiar, hubo una película que estuvo al nivel de las cintas antes mencionadas. La película comienza con los punks robando un banco para después ver a unos agentes de la policía planeando su captura. Ya que esto va más allá de un simple crimen, porque con el tuerto compran las armas para cometer sus crímenes, con esas pistolas contrabandeadas. Pero Marco, el agente de la policía, va tras la pista de estos crímenes. La fiera va a una visita conyugal con Tarzán, líder de los punks, a la vez que estos irrumpen un juego de canasta, donde se reúnen varias de las mujeres de los policías, y en una escena tan surrealista que dejaría pendejo a Buñuel y a David Lynch mientras violan a las mujeres, ellos meten sus instrumentos musicales y tocan. Al director del reclusorio le mandan la mano de su esposa para que liberte al Tarzán y a los demás punks. Si no, la matará. Ya libres, los punks festejan y planean su venganza contra la policía. Los agentes se disfrazan para capturar al tuerto. Mientras los punks causan estragos en una gasolinera para después hacer un trato con unos narcos que quieren traicionarlos, pero los punks los vencen. Y no solo a ellos, sino a la fuerza policíaca que los persigue. Pero, ¿podrá Marco vencer a todos? Justo cuando pensamos que no había buen cine mexicano en los ochentas, es más, justo cuando pensamos que no hay buen cine de ciencia ficción en México, intrépidos punks, nos demuestra todo lo opuesto, ya que tiene todo el sabor de las películas post-apocalípticas de los ochentas, como Mad Max, Robocop o Dune. El ver estos punks con vestimentas al estilo de Double Dragon, Demolition o Final Fight, en escenarios como nopaleras y gasolineras de Pemex y carreteras mexicanas, es un debraye, un agasajo visual incomparable. Aunque el guión es algo básico, su dirección surrealista lo compensa, con momentos raros y exagerados. Los personajes son clichés de ese cine y de esa época, pero en este caso es algo bueno, ya que brinda una estética y una química única y nunca antes viste en México. Pero Intrépidos punks no es perfecta. Los bajos costos del filme sacrifican audio, por lo cual la cinta tuvo que ser doblada encima y las voces a veces demeritan la actuación de los actores, quien se nota que se esfuerzan por darle un peso a la trama. Otro bemol lo encuentro en el score y en el soundtrack. Teniendo en ese entonces bandas como Rebel de Punk, Size o Masacre 68, el director prefiere poner la peor versión de Three Souls in My Mind, la que ya no tenía a Alex Loura. Solo imagínense estas escenas con esta música. Sería no solo lo preciso, sino lo adecuado, además de ser todo un registro digno de esa época que no volverá. Sin embargo, Intrépidos punks logra algo que hasta la fecha cuesta trabajo en el cine mexicano, contar historias de ciencia ficción apocalípticas sin rayar en lo ridículo. Y aunque su atmósfera es por momentos mancillada por el cine de aquellos años, logra mantenerse y es bastante disfrutable en 2020. Febrero de ficción Aunque la música punk fue muy popular por estos años, me lleva a la verga, puto perro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!